Venga arriba, sin duda es hora, la media vuelta, la salud duro, la dejanse ahora, 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 la dejanse ahora. ¡¿Cómo está mi gente de Tarahonda?! ¡Muchas gracias para estar aquí, años! La dejanse ahora, la dejanse ahora, ¡Venga! ¡Y ahora mismo que el final! ¡Venga! 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 Un poco a poco, analizándote, descubriendo que de dónde te va a parecer Una bomba, una bomba, una bomba, una bomba, una bomba Y sé que no sabe nada, sin la pena Yo sé que te gusta un poco, oye chica, tú me vuelves locos Si te mueves vuelvo, entonces dale, soy el boy claro que todo Yo te siento como siempre Y tú te da sorpresa Y la crema, y esa crema, y la caricia ¡Vamos a trabajar! Y la crema, y la crema, y la crema, y la crema ¡Mamá, mamá! Y la crema, mamá, una bomba Y la crema, mamá Y la crema, mamá ¡Vamos a trabajar! ¡Gracias!